Vamos a aprender a tocar con flauta una vieja y un candil. Antes de empezar a tocar estas sevillanas, nos vamos a fijar en la armadura de clave. Como está escrita en re mayor, aparecen fa y do sostenidos. Las posiciones en la flauta son las siguientes. Ahora pasamos a tocarla. Las posiciones en la flauta son las siguientes. Las posiciones en la flauta son las siguientes.